¡27 Hearths Beat! Con las anteriores, sobre todo con El Amor Si Iba El Amor Si Iba me gustó muchísimo La canción de Oubi y me pareció brutal Así que nada, espero que os mole, ¿vale? No sé si os he descubierto a Oubi Lo dudo, ¿no? Porque como os he producido de Pablo y todo el tema Lo dudo que os lo haya descubierto Pero bueno, que sepáis que hace canciones también Y vamos a ver cómo van, ¿vale? El Amor Si Iba le pilló un millón de visitas Y era muy bueno, era muy bueno Lo tengo que admitir Y vamos a ver con No Puedo Fingy Por ahora va por 30k en no sé cuánto le habrá sacado 10 horas, creo Y bueno, vamos a ver cómo va Así que nada, como siempre, si os mola la reacción No olvidéis suscribirse, dejar vuestro like Y utilizar mi código de creador en la tienda de Fortnite Que me dais un apoyo muy brutal Anceribay 10 todas en mayúsculas, ya sabéis Y seguirme por Instagram, ¿vale? Para daros un saludillo en los vídeos, ¿vale? Que también es una cosa que suelo hacer en el canal, ¿vale? Y nada, muy fácil Para daros los saludos en los vídeos Nada más que me tenéis que seguir en Instagram Que siempre está en la descripción y aparece por pantalla Y mandadme una vez con Vengo de YouTube Y ya lo que vosotros queráis, ¿vale? El Vengo de YouTube es para que yo sepa Para que yo sepa Que venís de aquí de los vídeos, ¿vale? Así que nada, vamos a darle con No puedo fingir de Opium de Trams Let's go, ¡vámonos! Sabe producir muy bien Sabe hacer mucho ritmo O sea Ovi tiene la clave enrayada de muchas cosas Sabe hacer ritmo Sabe hacer letras ahora que está empezando Y lo va a pegar, lo va a pegar Lo que pasa es que, claro, como todo al principio cuesta Pero tiene la ayudita de Paulo Y tiene la ayudita de Big Liga Pero es que sabe hacer muy buenos ritmos Os lo digo en serio Ponle enfrente de un teclado a este hombre Y te hace maravilla Vamos a analizar un poquito el tema Porque esto es curioso Lo que os digo Siempre está enfrente de un piado De un piado, ¿eh? Siempre está enfrente de un piano Siempre está en su rollo Siempre está ahí ¿Vale? Guay Tiene un pack y mando de la Play Una Nintendo Switch Y no hay cientos mandos para ir a Nintendo Switch, creo Está en la cocina ¿No ves? Es muy humilde Muy humilde en esa eso Pero siempre lleva sus cosas O sea, siempre lleva sus altavoces Siempre lleva su ordenador Siempre lleva su teclado ¿Sabes lo que os digo? Es muy humilde en eso Pero lo otro Es siempre muy Siempre Obi tiene una gran parte de trabajo Que él ha hecho De lo que saque Quien sea ¿Vale? Ha ayudado a Karol G Ha ayudado a Paulo Ha ayudado a gente En plan que yo seguramente ni conozca Así que nada Es un tío muy grande Yo también a ti Yo ya no quiero mentir Ya no puedo fingir Quiero estar junto a ti Tú perdiendo el tiempo Deberías estar en mi cama En este momento Tú me llamas y yo lo resuelvo Yo ya no quiero mentir Ya no puedo fingir Quiero estar junto a ti Tú perdiendo el tiempo Deberías estar en mi cama En este momento Tú me llamas y yo lo resuelvo ¡Ey! Tú me llamas y yo lo resuelvo Desde hace tiempo Siempre esperas por este momento A mis amigos yo les decía Que te enviaran un mensaje De esto Que te invitaran a salir Para yo poder conocerte El día que te conocí Ese fue el día de mi suerte El tiempo va pasando Y si te quedas pensando Terminaremos partiendo En esta guerra Es difícil Que se ha tirado en un momento ¿Vale? Que ha ido con una especie De estribillo Y se ha tirado Una tranquilamente Muy guapa Muy guapa Es que es lo que os digo Pilla flow muy rápido Pilla flow muy rápido Y lo sabe hacer muy bien O sea Sabe hacer muy bien los beats O sea Los beats Tú pídele un beat A este hombre Y te lo hace en dos minutos Es que en dos minutos Ya te ha hecho un beat Que no lo ha hecho nadie Y eso me mola muchísimo Tío Que tenga esa capacidad Ya Díselo Yo no quiero mentir Ya no puedo fingir Quiero estar junto a ti Y tú perdiendo el tiempo Deberías estar en mi cama En este momento Tú me llamas Y yo lo resuelvo Tú me llamas Y yo lo resuelvo No puedo fingir Yo no puedo fingir Viene un grasa de koala Pero que calle Tío Clave tío Clave el fan y videoclip O sea Clave pero De la que la clavaba Hostia Muy clave el videoclip Me ha gustado mucho O sea ¿Habéis visto la zona Donde estaban grabando? Vaya pasada Que no quiero utilizar todo Lo que te vayas Ya a tomar por culo Que me salen los anuncios Cada cinco minutos Que pesado Cuánto habéis pagado Que me salto En circunstancias Y nos vemos en el próximo vídeo Con más y mejor Que locura de hombre tío Chao No 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 ¡Suscríbete al canal!